Rosa Corral. Muy buenas tardes, señora presidenta, colegas, asambleístas. Hoy, 4 de noviembre, quiero aprovechar este espacio para enviar un cálido saludo a mis hermanos mantenses que están conmemorando 99 años de cantonización de esta hermosa tierra hospitalaria de gente trabajadora y honesta que me abrió sus puertas como muchos manavitas, como muchos ecuatorianos, durante varios años de mi vida. Mi abrazo y mi compromiso de servirlos para contribuir a su progreso y desarrollo. Voy a iniciar con mi ponencia y qué bueno poderla hacer en un ambiente en condiciones, como debe ser siempre la conducta de este Parlamento. Y me permito, señora presidenta, colegas, legisladores, hacer un llamado para que nunca más las intervenciones de ninguno de nosotros sean utilizadas para agredir, calumniar o lacerar la honra de los demás. Recordemos que todos estamos aquí gracias a la voluntad del pueblo ecuatoriano que merece respeto y compromiso de nuestra parte. Por favor, quisiera que se me dé acceso para poder comenzar con la proyección. Señor secretario, ¿puedo hacer? En otro cumplimiento a su disposición, señora presidenta, señora asambleísta, cumple con formar que está habilitada para compartir su pantalla. Gracias. 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 Muchas 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 gracias. 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 Gracias.